Segura tu vida, en el marco del mes de lucha contra el cáncer de mama, tenemos hoy un tema especial a tratar con Miguel Zulaica. Miguel, ¿cómo estás? Bien, Ceci, gracias. Buenos días a todos. Contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Y precisamente a tratar un tema, como bien lo dices, muy importante en el mes de octubre, el cáncer de mama. Y es un tema tan importante que a veces, fíjate qué chistoso es esto, a veces lo dejamos pasar. Las mujeres, si me están escuchando, no lo dejen pasar. Tienen que ir a checarse constantemente este tema porque es bien importante. Ahora, ¿por qué los gastos médicos tienen una relación, insisto, importante en este tema? Porque un gastos médico sabemos que te va a cubrir precisamente cualquier siniestro o enfermedad, que le llamamos siniestro en los gastos médicos, a las enfermedades. Cualquier siniestro o enfermedad que tú tengas te va a cubrir esos gastos. Hay que recordar que los seguros es un instrumento para transferir el riesgo a un tercero que se llama aseguradora. Entonces, si tú transfieres ese riesgo, que no sabemos cuándo va a suceder, en este caso un cáncer de mama, lo que vamos a hacer es que la aseguradora te va a apoyar con todo el tema del gasto de las quimios, todas las radiaciones, todo lo que tengan que hacerte para tratar este cáncer, la cirugía, en un momento dado que se requiera, vamos a poder tratarlo con el seguro de gastos médicos mayores. Y además, fíjate algo, Ceci, bien importante, por ejemplo, te platico la historia personal. Mi madre ya falleció, ya tuvo cáncer de mama y en dos años ella tuvo una atención que salió más o menos en cuatro millones de pesos la atención. Cuatro millones de pesos que, por ejemplo, y voy a exagerar en los términos del costo de un seguro, pero vamos a suponer que tu seguro valiera cien mil pesos anuales, que es muchísimo, estoy exagerando, pero ¿cuántos cien miles caben en cuatro millones? Cuarenta. Quiere decir que tú puedas pagar cuarenta años tu seguro de gastos médicos mayores y en el último año de tu seguro, enfermarte de cáncer de mama y en ese momento de vengar todo lo que tú pagaste durante cuarenta años. Y exageré en la prima, obviamente dije cien mil pesos, vamos a hablar ya de veinte mil, quince mil, treinta mil, lo que cada cliente le cueste por su salud, por su, perdón, por su edad, por su sexo y por el número de asegurados que tenga la púliza. Pero es bien importante, de verdad, asegúrense porque no sabemos cuándo esto va a ocurrir. Qué bueno que le demos la importancia en este mes de octubre al cáncer de mama, pero tendríamos que hacerlo todos los meses del año. Es bien importante que se aseguren, que estén protegidos, porque así como el cáncer viene en muchas otras enfermedades, además el cáncer te debilita y ahí te puede dar una anemia o cualquier otra cosa que también ponga en peligro tu vida y obviamente la economía en tu casa. Yo creo que es importante que tengamos presente esto, que cuidemos esa economía a través de un instrumento que se llama seguro, que insisto es para transferir ese riesgo, que puede ser fortuito, que no sabemos cuándo va a suceder, pero que sabemos que le va a pegar a nuestro bolsillo, a nuestra economía familiar y así evitar que nuestra familia sufra junto con nosotros. Y solamente dedicarnos los demás familiares a darle amor a esa persona que tiene hoy en día la enfermedad y que haya un tercero que se encargue de la parte económica. Tiene toda la razón. Y si queremos más información, esto se puede hacer en cualquier parte del mundo, te puedo llamar, puedes cotizar, puedes dar este tipo de seguros. Es correcto, Ceci, que nos marquen aquí al estudio, que nos manden un correo a mesulaica arroba melecgs.com como aparece en pantalla, y mi Instagram, mike.zulaica, que también me pueden encontrar, que nos manden un mensajito, que aquí nos vieron a nivel nacional e internacional. Con mucho gusto los asesoramos sin costo y cualquier duda que tengan la respondemos. Gracias, Miguel. A ti, Ceci. Felicidades, mi muñeco. Hasta luego. Gracias. Un gustazo. Bueno, vámonos.